y justo aquí nos dijo las dos si no estás suscrito que está esperando para suscribirte y activar la campanita de notificaciones y es que aquí dania nos confirma de que efectivamente raúl si habló con dania y con patty antes de la prueba final de líder si él ganaba a quien de las dos se podría llevar a patty a mí y patty si ya no no le dijo patty no por mí para ti no está mojada y bueno pues aquí es donde dania dice que patty efectivamente le dijo que no que ella no quería ir que no se preocupara por ella de que no no a mí no te preocupes a mí no me subas no te sientes comprometida ella dijo eso que no me subas y bueno pues aquí es donde también mayson pregunta realmente ella dijo eso que no que raúl no se sintiera comprometido con ella de que ella no que si no la subía no la subía y punto que ella no tenía problema con nada de eso y ya me pregunto y bueno pues dania ni lenta ni perezosa ella si subía la suite a gozar de todos los manjares que podían encontrarse ahí arriba yo se voy te voy a decir que no y Raúl te preguntó si tú querías subir o no no él dijo que no hayaba que hacer y bueno pues aquí es donde vemos que madison va y le pregunta a patty y le dice no él solo dijo que no hayaba que hacer qué opinan ustedes vamos a regresar a ese momento para que ustedes lo vean mejor y bueno pues aquí es donde pues patty dice pues elige no lo que tú quieras y por eso raúl después dice que se sentía así como que mal porque quizás el mal interpretó todo y pues patty tal vez si quería subir pero tal no como líder sino que como invitada que patty lo dice y donde tú te sientas mejor o sea conmigo no sientes compromiso así que pues ahí le dice que con ella no se sienta comprometido pero qué opinan ustedes tengo que saber acá abajito en sus comentarios recuerda seguirme en instagram como musen 22 oficial y en twitter como musen 22 yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto me despido y 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 me despido y